No, ayuda por una pasajera y se me acercan dos en una motocicleta negra y me encañonan, me quitan el motor, un Tauro CG. ¿Dónde fue eso? Villa González Palmarejo. ¿Qué más le quitan ellos? Nada más. ¿Usted motoconcha? ¿En cuánto estaba logrado su motocicleta? En 82 mil. ¿Y usted la pagó entera? No, debo, debo, 27 mil. ¿Qué usted le pide a las autoridades sobre estos atracos, las calles? Ahí, 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 ahí. Imagínate, amor. Desde esta mañana estoy yo moviéndome, moviéndome. Porque cuando ellos se mandaban en la motocicleta, yo quedé de espalda, yo no los pude ver, porque estaban encañonando. ¿Cuántas armas tenían ellos? Yo nada más vi una sola. ¿En qué ellos andaban? En un CG negro. ¿Y el patrullaje de la policía por esa zona? Ellos patrullan mucho. Ellos patrullan mucho la policía de Villa González. La motorizada, pero imagínate. No sé. ¿Dónde fue esto? Palmarejo Villa González. ¿El nombre es suyo? Esmele. ¿Usted puso la denuncia? Sí. Ah, ¿usted la puso? Ya. ¿Qué usted espera de la autoridad sobre eso? Nada, tenés esperanza, fe en Dios, que aparezca la motocicleta. ¿Con eso es que usted se defiende? ¿Le busca el pan de cada día? Con eso mismo. ¿Y la pasajera, cómo reaccionó en ese momento? Muy nerviosa. Muy nerviosa. ¿No le llevó en nadie? No. Fue el motor, fue rápido lo del motor. El día atrás me encañonó, se tiró, me atravesaron el motor y de ahí adelante, me lo quitan. ¿Alguien? ¿No le llevó? ¿Hay un niño no le lo quitan? ¿ byeiii!